Siente y repite cada frase con mucha intensidad. Solo hay cariño en mi vida. Solo tengo relaciones cariñosas. Estoy muy contento pues te tengo a ti. Recibo cariño en cada momento. Tengo cariño en todo momento y en toda relación. Soy la persona más afortunada del mundo por tener tanto cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!